Una adolescente israelí de 17 años murió a causa de heridas en la explosión de Cisjordania que, según el ejército, fue un ataque palestino. Anteriormente, los paramédicos dijeron que tres israelíes resultaron gravemente heridos en la explosión cerca de un asentamiento de Cisjordania el viernes. El ejército israelí dijo que sospechaba que la explosión cerca del asentamiento de Dolev, al noroeste de Jerusalén, fue ataque palestino. El Servicio de Rescate de Israel dijo que los tres heridos tenían entre 17 y 46 años. La tensión ha sido alta en la Cisjordania ocupada en las últimas semanas, alimentada por los enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en un lugar sagrado de Jerusalén. Venerado por ambas religiones, un soldado israelí fuera de servicio fue asesinado cerca de Hebrón a principios de este mes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.